Una madre de familia denunció ante la policía a un mototaxista de 21 años de edad de tener presuntamente una relación sentimental con su hija de 12 años de edad, pues lo encontró escondido debajo de la cama de su hija. El hecho se registró en el asentamiento humano Los Constructores en Nuevo Chimbote, cuando Rocía Balbuena Albeño regresó desde su trabajo en el distrito liberteño de Virú y tras percatarse que su hija no le contestaba el saludo, decidió buscarla en su dormitorio. Al notar una actitud rara en ella, decidió revisar debajo de la cama y halló al mototaxista identificado como Jesús Medina Vélez, de 21 años de edad. De inmediato se dio aviso a Seguridad Ciudadana del Distrito que acudió para atender este delicado caso, pues se trata de un aparente caso de seducción de menor, lo cual está penado con cárcel. Sí, acá adentro, no, mira, yo llego y la encontré debajo de la cama todavía y yo necesito poner una denuncia contra él, y ella tiene 12 años. ¿Cuánto se tiene? ¿Su hija cuánto se tiene? 12 años. Increíblemente, la menor lejos de mostrarse arrepentida, increpó a su madre y los serenos que ella sostiene una relación con el joven que le duplica la edad. Yo había estado acá en mi casa, yo estoy con él, yo estoy con él, pero había venido solamente a visitarme, había ido a la sala y yo le hice pasar acá porque no quise estar en la sala. No habíamos hecho nada de mal y me volvió alterada, gritándome porque, bueno, está bien que se entere porque ha sido su casa ahí. Lo que pasa es que tú eres menor de edad y no puedes hacer ingresar a nadie a tu casa, tras recoger la denuncia, los serenos trasladaron a los intervenidos hacia la Comisaría de Buenos Aires, donde se investiga el caso.